En este 2019, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense se viste de gala al cumplir sus 25 años de formación académica, continuando en este caminar de la internacionalización, creando profesionales comprometidos con la autonomía regional, además de fortalecer las identidades culturales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de Avíayana. Bienvenidos y bienvenidas a una audición más de la revista Huracán al Día TV que se transmite todos los sábados en el Canal 5, el canal comunitario intercultural, además por el canal de YouTube Huracán Nicaragua, al que le invitamos a que se suscriban para que reciban las notificaciones cuando se suban nuevos videos. Gracias por estar con nosotros y comenzamos con las informaciones. Antes de empezar con las informaciones, queremos enviar nuestro saludo y felicitaciones nuevamente a la rectora alta Susanne Hooker Blanford, que el pasado 10 de agosto estuvo de cumpleaños y acá en el recinto Huracán Bilby se le hizo un pequeño y sencillo festejo, pero con mucho cariño, así que felicitaciones nuevamente de parte de los comunicadores y divulgadores de la Huracán. Cumpleaños feliz, cumpleaños, 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 cumpleaños feliz, La Huracán, en sus 25 años de funcionamiento, ha logrado formar una familia con grandes talentos humanos, llenos de conocimientos, valores, principios, habilidades y experiencia. Esta universidad es dirigida por la doctora alta Susanne Hooker Blanford, en su papel de rectora de esta casa de estudios comunitaria intercultural. Es por eso que el pasado 10 de agosto, funcionarios y funcionarias celebraron junto a ella su cumpleaños acá en el recinto Huracán Bilby. Muchas gracias, compañeras, compañeras. Muchas gracias. El pasado viernes 9 de agosto se realizó el lanzamiento oficial del 25 aniversario de la Huracán en el recinto Las Minas. Vamos a ver el siguiente reportaje que nos preparó el comunicador José Carmedina. Huracán Recinto Las Minas realizó el lanzamiento de los 25 años de fundación de Huracán, con una jornada académica y emprendimiento. Esta se desarrolló en el Auditorio Mamachella de Huracán en su campus de Ciuna, donde asistieron los estudiantes del Instituto Roger López Borges y el parroquial San Francisco de Asís. En el lanzamiento del 25 aniversario de nuestra Universidad Comunitaria Intercultural, hoy nos estamos también vistiendo de gala, teniendo la feria académica, la feria de emprendedurismo también. Y es mucho significado para nosotros que los estudiantes de secundaria puedan estar viendo y conviviendo y compartiendo y también participando en todas las actividades que nosotros desarrollamos. De esta manera ellos ven cómo realmente es el modelo de universidad comunitaria, porque lo que tenemos aquí es ese modelo, cómo trabajamos nuestro modelo pedagógico a través de los conocimientos endógenos y exógenos que tienen que ver con toda esta sabiduría que tenemos acá con nuestros estudiantes. De hecho me parece muy interesante porque así nosotros podemos elegir cualquier carrera que a nosotros nos parecen. Las ferias de emprendimiento me parecen muy interesantes. Los jóvenes de ahora son muy emprendedores y tienen muy buenas ideas para la economía de ellos, de la comunidad. En la feria de emprendimiento, los jóvenes presentaron una diversidad de productos innovadores, entre ellos un batido de aguacate, achiote, puré de yuca, entre otros novedosos productos de consumo que fueron cosechados en el laboratorio Los Laureles. Hay proyectos emprendedores, pero llevan un toque de innovación, porque la palabra innovación significa darle algo nuevo a un producto ya existente o hacer un producto meramente nuevo. Estamos iniciando un proceso nuevo para Huracán en términos de poder asegurar el tema de emprendimiento e innovación desde el modelo comunitario intercultural. Nosotros estamos ofreciéndoles lo que es carne ahumada, yogur fresco, cuajada fresca y le estamos ofreciendo lo que son las raciones alimenticias o concentrados para cerdos. Esto lo hacemos con el objetivo de que los estudiantes emprendan por montar sus propios negocios para un futuro. Uno de los compromisos de la universidad no es graduar por graduar, a los estudiantes. Nuestra universidad aspira a graduar profesionales, emprendedores e innovadores. Los mejores proyectos innovadores van a participar en la primera feria regional de Huracán a efectuarse en Bilby, en los 25 años de fundación de la Universidad Huracán. Mejores propuestas de esta feria que ya se ven la mayoría, te diría yo, como la jalea de frijol, ya como el puré de yuca, como un batido que hay ahí de aguacate. Entonces la mayoría de estos muchachos van a poder participar en la primera feria regional que vamos a montar en octubre en el marco de la celebración del 25 aniversario de la universidad. Huracán Las Minas tiene una variedad de oferta académica para el año 2020. Los futuros bachilleros de CIUNA participaron en la jornada académica donde promovieron las diferentes carreras que ofrece este recinto universitario. En el marco de la celebración del 25 aniversario de la Huracán, desde la semana pasada le hemos traído notas informativas sobre las mejoras de infraestructura que se le están haciendo al recinto Pilwit, donde se van a estar realizando las celebraciones centrales de esta gran fiesta de los 25 años. Los chavalos y chavalas que estudian ingeniería civil son los encargados de hacer la construcción de la fachada de la entrada del campus, pero también están haciendo otro tipo de trabajos en las entradas alternas. Vamos a ver la siguiente nota. El día de hoy nos encontramos en una de las entradas que se van a hacer acá. Nuestra alma mater es una entrada o una extensión más, la cual pues estamos haciendo un mejoramiento de la entrada, ya que en parte frontal o la entrada principal se está haciendo el muro o la entrada, la fachada que se ocupará para el aniversario del huracán y para el que le quede a la universidad. Esta iniciativa fue para el primer año de ingeniería civil a través del profesor Luis Peralta y nos sentimos satisfechos de apoyar a la universidad ya que es nuestra alma mater, es el alma educadora para nosotros, para tener un futuro mejor y mejorar la costa caribe. Entonces hoy estamos haciendo un movimiento de tierra y compactación para así mejorar la entrada secundaria, ya que la entrada principal, como decía anteriormente, se está haciendo la fachada de entrada hacia la universidad. Primeramente agradecemos a Dios y a la universidad por tomarnos en cuenta, porque así nos dan la oportunidad para hacer iniciativa y tener el conocimiento primario en la construcción y también para darle un granito de arena a la universidad. ¿Cuántos son los estudiantes? Habemos aproximadamente 54 estudiantes de primer año impulsando esta iniciativa y también estamos en otra parte apoyando la construcción de la fachada. Después de mandada, porque en la actualidad en la costa caribe no contábamos con muchos ingenieros civiles y gracias a la Universidad Huracán con la iniciativa que tuvo de traer esta carrera para que los ingenieros civiles no lo traigan de Managua, sino que se cuente con ingenieros civiles propios de la costa caribe, ingenieros civiles interculturales y ingenieros civiles indígenas de nuestra costa caribe. A lo largo de los 25 años de la huracán ha incidido en el fortalecimiento de la autonomía regional. Es por eso que se están creando alianzas con el gobierno regional autónomo para celebrar los 25 años de la universidad y los 31 años de la autonomía regional. Veamos lo que nos dijo la rectora. Tuvimos una reunión con las autoridades regionales, en este caso con el compañero Yamil, porque en mitad de que Carlos estuvo en otra reunión, pero lo que estamos planificando es poder celebrar el Día de la Autonomía todo el mes de octubre en conjunto. Si ponemos mucha atención y revisamos la ley de autonomía, revisamos la misión y la visión de la institución, Huracán responde a la autonomía, responde a lo establecido en la constitución política del país sobre los derechos humanos de los diferentes pueblos, sobre el hacer visible su cultura, su cosmovisión. Entonces, la misión de la institución plantea precisamente fortalecer el proceso autonómico, preparar al talento humano para el fortalecimiento de la autonomía. Entonces, la Universidad Comunitaria Intercultural Huracán, podríamos decir que es hija de la autonomía. Entonces, hemos coordinado con las autoridades regionales para que pudiéramos hacer esta actividad en conjunto, que acompañen a la Universidad Comunitaria en su celebración de los 25, de sus 25 años y la celebración de la autonomía regional autónoma. Estamos elaborando una planificación conjunta donde el espíritu es de invitar a todo el pueblo del Caribe a celebrar la autonomía. Creo que es muy, muy importante que recordemos que la autonomía es una de las mejores cosas que nos haya pasado en las costas caribes. Es una ley que nos da nuestros derechos, nos permite accesar a una educación diferente que fortalece nuestra identidad, cuya base son las relaciones interculturales, que es un proceso en construcción. Entonces, si eso es así, debemos celebrarlo en grande, debemos celebrarlo como una fiesta de la costa caribe nicaragüense. Eso es lo que estábamos coordinando con los compañeros el día de ayer, donde están de acuerdo. Entonces, en esta semana próxima vamos a sentarnos juntos para ver cómo lo hacemos, qué hace cada quien, cómo nos articulamos, cómo nos tomamos la calle para festejar este aniversario de huracán y de la autonomía regional. En el marco también de la celebración de los 25 años de la huracán, se realizará la graduación con más de 200 graduandos y graduandas. Es por eso que se realizó la primera asamblea informativa con los muchachos y muchachas que van a participar en dicha graduación. Vamos a ver lo que nos dijo la profesora Yvonne McLean, secretaria académica de acá del recinto Huracán Bilhue. Hicimos la primera reunión con los graduandos y graduandas que estarán participando en nuestro acto de graduación número 20. Este primer contacto con los graduandos es para brindarles toda la información organizativa y de planificación que estamos haciendo para la graduación que lo estaremos desarrollando el primero de noviembre. Y pues ya los muchachos se van con la información, se van preparando y nosotros también continuamos preparándonos en este proceso. Y como queremos vestirnos de gala en este 25 aniversario, pues también queremos hacerlo mejor y entregar a nuestros mejores profesionales a la sociedad. Tenemos alrededor de 200 estudiantes que van a participar en este acto de graduación. Tenemos estudiantes o graduandos de las carreras de ingeniería agroforestal. Tenemos licenciados, licenciadas en ciencias de la educación, psicología en contextos multiculturales, administración de empresas, informática administrativa. Entonces estos son más o menos los graduandos. Tenemos también de la maestría que estarán participando en la graduación. Son maestrantes de administración pública y desarrollo local. También en el recinto Bilwi se realizó la asamblea con el gremio docente con el fin de informar sobre el plan de actividades que se van a realizar a finales de septiembre y todo el mes de octubre en el marco de la celebración del 25 aniversario de la huracán. Tuvimos una asamblea informativa del gremio docente. Se invitó a todos los docentes que son parte del gremio. Horarios, tiempo completo, incluso administrativos que son docentes. La asamblea tenía como objetivo principal informar a los docentes sobre las próximas actividades que el recinto ha programado como celebración del 25 aniversario. Pero también prepararnos para esas actividades con la limpieza, con las pinturas de las oficinas, el ordenamiento, para tener una buena imagen ante la gente exterior y ante nosotros mismos, porque todos sabemos que una oficina ordenada es una mente ordenada. Sí, también la finalidad es que vayamos como organizándonos los docentes de qué actividades previas podemos hacer para ya sea reponer las clases o preparar a los estudiantes para esas semanas en las que van a estar afectados. La idea es que las clases no se detengan, no atrasar a los estudiantes, no retrasarnos nosotros en nuestra programación que llamamos sílabo y no afectar mucho al estudiantado, más que todo porque tienen derecho a sus vacas. La Huracán en sus constantes gestiones de articulación con instituciones a favor de la Madre Tierra realizó coordinaciones con el Ministerio Agroforestal, además con la Universidad Agraria, para capacitar a estudiantes de Ingeniería Agroforestal y que ahora realizan muestreos de suelo en Guaspán y Puerto Cabeza. Veamos. Siempre en el marco del proyecto Paisán y a través de la colaboración del Ministerio Agropecuario con la Huracán, estamos iniciando la segunda fase de muestreo de suelo en unidades productivas de protagonistas del proyecto. Para este trabajo, en el caso de la región autónoma de la Costa Caribe Norte, vamos a hacer dos rutas de trabajo. Una ruta que va a cubrir Guaspán, donde se van a hacer nueve muestreos de suelo en nueve unidades productivas de protagonistas de diferentes EDI. Y la ruta que va de puerto a Tazbapri, donde se van a hacer ocho muestreos de suelo en unidades productivas de diferentes EDI en los protagonistas. Es parte del proyecto Paisán, un proyecto que ha tenido éxito aquí en la región autónoma de la Costa Caribe Norte, igual que en la Costa Caribe Sur. Y también el Ministerio Agropecuario siempre interesado en esa colaboración y fortalecimiento con las universidades aquí en la región. En cada grupo estamos siendo apoyados por cuatro estudiantes de la universidad en las dos rutas. Simultáneamente salimos las dos rutas. La ruta que va para Guaspán y la ruta que se queda acá cubriendo la ruta de Tazbapri. Es un trabajo con estudiantes de la universidad, de Huracán, y con el apoyo del Ministerio de Economía, con el técnico del MEFCA y técnico del MAD. ¿Hasta el momento cómo se valora el proyecto? El proyecto ha tenido éxito. Es un proyecto que ha venido siendo supervisado, visitado por el organismo, en este caso Banco Mundial, y de igual manera por el gobierno regional, el sistema de producción, con su compromiso. Incluso los mismos protagonistas que son los actores directos han manifestado su satisfacción y han visto logros y hay cambios con el apoyo del proyecto. La Universidad Comunitaria Intercultural Huracán, desde sus ejes transversales, promueve una perspectiva intercultural de género. Además, está fortaleciendo las capacidades de los profesionales con valores y principios. Es por eso que desde el Centro de Información de la Mujer Multiétnica, se está realizando un mapeo colaborativo para identificar los tipos de violencia que pudiesen existir en el recinto Huracán Bilby. Veamos. Tiene que ver con un ejercicio, con un diagnóstico rápido que estamos realizando desde la Comisión de Erradicación de las Discriminaciones, violencia basada en género y formos con nuestras intolerancias, que es una comisión que trabaja para la prevención y divulgación y atención a situaciones de violencia y formas de discriminación que puedan ocurrir en el recinto. Entonces, para obtener como un mapa general de cómo está la situación, estamos haciendo identificar qué tipos de violencia pueden estar existiendo en el recinto. Entonces, lo que ubicamos es un mapa con sus sitios específicos y de modo que los trabajadores puedan identificar en el mapa qué tipos de violencia estamos ocurriendo y en qué sitio. Entonces, ese es como un ejercicio que estamos haciendo, pero con el área estudiantil, administrativo y docente. La idea es que una vez que tengamos la información completa, podamos presentar hacia las autoridades y poder hacer algunas acciones de incidencia para prevenir todo este tipo de situaciones que generen violencia o formas de discriminación entre trabajadores y con estudiantes. Los tipos de violencia que estamos identificando son los tres más comunes que desde la comisión ya han detectado, como es la violencia psicológica, la física y el acoso sexual. Bueno, la participación de los trabajadores en parte hay como un temor de participar porque sabemos que es un ejercicio difícil de hacer, o sea, más si no se guarda la ética profesional, me entiende, y la confidencialidad sobre todo. Entonces, lo que tratamos es que al equipo le damos a conocer cuál es el fin también, que el fin tampoco es perjudicar a nadie, sino poder crear acciones que más bien ayuden a tener un espacio de armonía y de más seguridad para todos. El pasado jueves se realizó una feria de salud intercultural como parte de las gestiones que se realizan desde el área de higiene y seguridad de la huracán en el recinto Bilwin con el Ministerio de Salud. Vamos a ver qué tal estuvo esta feria. Vengo de la institución del policlínico, andamos aquí en la Universidad Huracán el día de hoy dando consultas, está la doctora dando consultas, brindando las consultas generales porque hay personales o alumnos que quizás no tienen el tiempo de ir a la consulta, entonces facilitándoles la oportunidad a ellos de venir aquí a que puedan ser atendidos. También andamos vacunando contra la influenza, la gripe, a niños de 6 años para arriba y adultos. Pero sí, estamos excluyendo a las embarazadas, solamente a edades de 6 años para arriba. Bueno, la jornada inició a partir de este mes de agosto, del 5 de agosto, para finalizar el 27 de agosto, Dios mediante. Pues fíjese que ha habido bastante consultas, ha habido bastantes alumnos, han acudido para poder aplicarse sus vacunas. Y pues los docentes también que no habían recibido sus vacunas, también acudieron a ponerse a aplicarse sus vacunas. Para el turno de la tarde que van a acudir otros alumnos, al turno vespertino, esperando ser atendidos también. Sí, ya estamos trabajando, hemos trabajado con las universidades que están acá, la Universidad Vico y ahora con la Universidad Huracán y con otras demás instituciones, también se ha venido trabajando. Como ya es de conocimiento que en el recinto Huracán Bilbo y sin parte la carrera de medicina intercultural, pues les cuento que esto se realizó gracias a un convenio que firmó la Huracán con la Universidad Nacional Autónoma UNAM León. Es por eso que ahora una comisión ha visitado las instalaciones del recinto para evaluar a los muchachos y muchachas que están en el sexto año de la carrera de medicina intercultural. Pero para más información vamos a ver la siguiente nota. Estamos iniciando a estructurar un examen para poder estar evaluando las competencias que tienen los jóvenes egresados de Huracán, específicamente en la carrera de medicina. La intención nuestra como copartícipe del origen de este programa hace más de 10 años con Huracán es también ser acompañante desde el punto de vista metodológico y pedagógico para poder evaluar y constatar todas las competencias que los estudiantes desde el punto de vista médico han adquirido a lo largo de su carrera y por lo tanto saber si este estudiante como médico como tal va a tener un nivel de competencia suficiente para dar respuesta a todas las necesidades de salud que se presenten en las diferentes unidades en donde le va a tocar trabajar y desarrollarse como médico. Esto es parte siempre de un esfuerzo que tienen las universidades públicas del país de ser evaluados, que nos evaluemos sistemáticamente con el compromiso de poder mejorar, de poder ofrecer mejores currículum, mejores programas, mejores alternativas educativas y definitivamente poder egresar y darle al pueblo de Nicaragua un recurso de mejor calidad de competencia El pueblo de Nicaragua no solamente necesita sino que también se merece un recurso bien formado con un buen nivel de competencia Cumpliendo una vez más el convenio que fue el que estuvo rigiendo la apertura de la carrera de medicina intercultural en Huracán Entonces hace 10 años, tal vez un poco más, hace 11 años, se conformó un equipo entre la Facultad de Medicina de Unán León y un equipo de Huracán que iniciaron a dar los primeros pasos para que la Huracán pudiera abrir la carrera de medicina intercultural Entonces se firmó un convenio en ese momento que decía que la Facultad de Medicina de la Unán León iba a dar todo un acompañamiento a la carrera para que nosotros pudiéramos aperturarla Luego este acompañamiento fue mermando un poco porque ya nosotros pudimos ir caminando como carrera de medicina Hoy la visita también tiene el objetivo de retomar ese convenio pero ya específicamente a evaluar un poco el tema de las habilidades que tienen nuestros estudiantes del último año de la carrera en este caso los que están en sexto año y lo que se pretende con esta evaluación que se le va a hacer a ellos es ver cómo estamos, cómo hemos ido avanzando qué capacidades y habilidades tienen nuestros estudiantes que son formados como médicos interculturales Entonces este es todo un proceso que además de evaluar a la carrera de medicina también evalúa la universidad como tal porque somos formadores de recursos y aquí pues estamos todos contribuyendo a que nuestros estudiantes se formen como médicos interculturales Con una amplia y calurosa bienvenida dio inicio a la conferencia fortalecimiento de la identidad afrodescendiente en Centroamérica y la diáspora Es por eso que nuestra rectora Altajuquer Blanco les dio la bienvenida a invitados especiales y autoridades de la organización negra centroamericana y de la diáspora Veamos la intervención de la doctora Si nuestros derechos no se encuentran en las constituciones de nuestros países No existimos Nos están simplemente homogenizando con la población que mayormente existe en el país Y eso es serio Eso es serio porque al invisibilizarnos se nos va la lengua El derecho de organización propia La justicia propia Se nos va nuestra historia En fin, se nos va todo lo que es nuestra manera de ver y entender el mundo Se nos va nuestra manera de enfermarnos y cómo buscamos la solución a esos problemas de salud Pero la constitución política de Nicaragua Yo creo que es lo mejor que le pudo haber pasado a los afrodescendientes En el momento de ratificar el convenio 169 Se ratificó incluyendo a los pueblos afrodescendientes El convenio 169 habla de los pueblos tribales Que teóricamente son los afrodescendientes Pero en el caso de Nicaragua hace relación clara de los afrodescendientes En las regiones autónomas nos corresponde a nosotros y a nosotras Hacer nuestras propuestas de leyes Llevarlos a los consejos regionales autónomos Que los aprueban y se convierten en ley Ah, pero si queremos ir más allá Hacemos incidencia a nivel nacional Y nuestras leyes regionales consiguen un rango nacional Aquí se ha construido el modelo regional de salud Y que el 21 EJ Grace Se va a hacer una conferencia aquí Sobre precisamente ese modelo regional de salud Que es un modelo intercultural ¿Saben qué? ¿Cuáles son las bondades de ese modelo regional de salud? Pone a la par El médico tradicional con el médico occidental Los médicos que por años Se referían a ellos como hechiceros En Nicaragua tiene exactamente el mismo rango Que un médico occidental Por eso en la Conja Caribe Los médicos preparados en las universidades caribeñas Son médicos generales interculturales Porque en las aulas de clase En nuestras aulas de clase Entran suquias Bulleres Curanderos Sobadores Los que tratan un piquete de culebra Para darle clase a los médicos Que se están preparando En nuestras manos En la mano de la juventud Pero también Con el acompañamiento De no sé cómo decirlo De los mayores De los mayores Ir diseñando Es el plan de desarrollo Con identidad De cada uno de nuestros países Donde estamos Nos corresponde Construir ese plan Para que el diseño no termine Sin que nosotros sepamos ¿Qué es lo que queremos hacer Juntas y juntas? Nosotros tenemos que deshacernos De esa cadena mental Que no nos deja avanzar Y que nos hace ver al otro como enemigo El que nos evita Realmente ser nuestro Buscar ese camino Que soñamos y aspiramos Nos une nuestra historia Compañeras y compañeros Nos une nuestras tradiciones Nos une nuestra identidad Somos una gran nación Afrodescendiente Miren el mapa Centroamericano Que están todos los países juntos Y en cada uno de los países Estamos nosotros Somos hombres y mujeres Con un pasado africano Y un presente americano Somos hombres y mujeres Alegres Orgullosos Con mucho interés En la educación Y el aprendizaje En el idioma Inglés Nosotros no somos Una isla Vivimos en territorios Donde hay otros pueblos Y en la costa caribe Y en la constitución Política Del país Hemos planteado El principio De la interculturalidad Y ese principio De la intercultural Reconoce La cultura De cada uno De los pueblos El derecho De cada uno De esos pueblos Aunque sean Solo dos De un pueblo Pero entonces Tenemos que saber Nuestra historia Tenemos que saber Hacia donde queremos ir Y en base a eso Tener Con cariño Y armonía Nuestro camino La universidad Comunitaria Intercultural Huracán En estos 25 años Ha fortalecido El conocimiento De líderes Y lideresas De los pueblos Indígenas Afrodescendientes Y mestizo De la costa caribe Pero también De pueblos Que están Más allá De las regiones Autónomas Es por eso Que hoy A través De un reportaje Especial Vamos a conocer La historia Del joven Vicente Urbina Orozco Quien es originario De la comunidad Hualaquitán Del municipio De Huilhuilí Departamento De Ginoteca Y que desde hace Más de 8 años Está viviendo Por acá En el recinto Huracán Bilgui Donde se profesionaliza Como estudiante De ingeniería civil Y ya está En quinto año Y bueno Déjenme decirle Que es una historia Muy interesante Porque este muchacho Es un ejemplo A seguir Él viaja Durante 5 días 5 días Oigan 5 días Para poder venir Acá Hasta Puerto Cabeza Y poder Profesionalizarse Por eso les digo Que es un ejemplo A seguir Porque nosotros A veces No queremos Ni ir a la escuela Ni ir a la universidad Con tan solo 10 minutos Que tenemos que caminar Y él viaja Durante 5 días Dejando a toda su familia Y ahora Él está En quinto año Empezó En el recinto Bilgui En la escuela De liderazgo Que era O como le llamamos Nosotros La preparatoria Aquí sacó La secundaria Y ahora Está sacando Su educación superior Vamos a ver La historia De Vicente Urbina Orozco Vicente era un joven De 17 años Cuando vino Al recinto Huracán Bilgui En el año 2012 No sabía Hablar el español Solo podía comunicarse A través de su lengua materna El misquito Vicente fue un buen estudiante De educación primaria En su comunidad Es por eso Que una noche Los líderes Visitaron su casa Para darle la noticia De que había sido beneficiado Con una beca De parte de la escuela De liderazgo De Huracán Pero en Puerto Cabeza Eso significaría Que tenía que viajar En la madrugada Durante días Sobre el río Coco Hasta llegar a Huaspán Ahí los líderes De varias comunidades Entregaron a las autoridades De Huracán La cantidad De 14 estudiantes Becarios Cabe mencionar Que Vicente Era el único De la comunidad Hualaquitán Desde ese momento Empezaron sus estudios En esta alma mater En el 2012 En el 2012 A 2014 Estuve en la escuela De liderazgo Pues en la vida secundaria De allí pues En ese transcurso Desde el 2012 A 2015 2014 Pues yo participé Como representante De la escuela de liderazgo En la universidad De matemáticas Y estuve Pues obteniendo El primer lugar A nivel municipal En el 2015 Por su alto desempeño Académico Y su buen comportamiento La universidad Le dio una beca completa Para que continuara Con sus estudios Universitarios Es por eso Que ahora Está en quinto año De la carrera De ingeniería civil Desarrollando Conocimiento Desde ese entonces He permanecido En el internado Ya Durante Ocho años Aquí en el internado Bueno Agradezco A la universidad Por darme Este Este espacio A seguir Estudiando En Educación Superior Y sabiendo Conocimientos Nuevos Con Capacidad Para Fortalecer Y se fortalece A las Comunidades Indígenas Por eso Pues Le digo Muchas gracias Muchísimas gracias A la Área De Rectoría A los Vicerrectores Que han pasado En esos Años Vicente Vicente Siempre Ha sido Un joven Humilde Pero También Un líder De corazón Y su Más Grande Sueño Es fortalecer A los Pueblos Indígenas A través De sus Conocimientos Bueno Me siento Muy bien Y orgulloso Por estar Aquí Gracias A la Universidad Por Darme Este Camino A la Educación Mi sueño Es Después De alcanzar En esta Carrera Bueno Si hay Una Una Vía O Una Una Oportunidad Seguir Estudiando Y sacar Por lo menos Una especialidad Yo lo que sueño Es ser Un ingeniero Estructural Pues Eso es Para Dar Calidad De la Estructura Y estudiar Las problemáticas Que salen En contra Del sismo Bueno Para que la gente Pueda vivir Mejor Sin Sin Preocupación Sin Peligro A la Estructura Me gustaría Trabajar Como docencia En la Universidad O En la Secundaria Así Ayudando A los Estudiantes Que Que Dificultan Pues Yo pues Después De que vine Acá Ya Entrando En la Universidad He ayudado Bastante A los Estudiantes Que Tenían Dificultades Ya En En Lo que es En Los Nueve Ingresos Que vienen A hacer Curso Prefedeutico Yo siempre Ayudaba En Los Cálculos Que Cuando Dificultaba De esta De esta manera Hemos llegado A la Parte Final De la Revista Huracán Al Día TV Gracias Por Haber Estado Con Nosotros Por Sintonizarnos A través del Canal 5 Todos los Sábados A la Una De la Tarde Y También Los Lunes En El Repris A Las 7 De la Noche Además Nos Puedes Buscar A través Del Canal De Youtube Huracán Nicaragua Que También Se Están Subiendo Por Acá Estos Programas Nos Puedes Dar Click Allí En La Campanita Para Suscribirte Y Además Recibir Cuando Las Notificaciones Cuando Se Suben Videos Nuevos Recuerden Que La Huracán En Este 2019 Cumplimos 25 Años Por Eso Estamos De Fiesta Estamos Celebrando Que Somos Parte De Esta Autonomía Regional Que Somos Parte De La Costa Caribe Nicaragüense Del Avia Yala Que Somos La Primera Universidad Comunitaria Intercultural Formando Líderes Formando Lidereza Profesionales Con Grandes Valores Y Principios De Interculturalidad Para Que Defiendan Nuestra Identidad Cultural Desde Acá Desde Los Pueblos Gracias Por Haber Estado Con Nosotros Será Hasta El Próximo Sábado Recuerden Nuevamente Buscarnos En Las Redes Sociales Estamos En Huracán En Facebook Como Huracán También Estamos Como Canal Comunitario Intercultural Canal 5 Y También Como Radio Guaspán Porque Por Allí Continimos Esta Revista Todos Los Sábados A Las 10 De La Mañana Muchísimas Gracias Será Hasta El Próximo Fin De Semana Con Todo El Acontecer Institucional